¡Hola a todos chicos y chicas! Yo soy Dabrix23, ya sabéis, esto es Splash Magazine Games y vamos con un programa cargadísimo de noticias. Yo ya sé que siempre lo digo, pero es que hoy viene más que nunca, ya sabéis que la semana ha dejado muchas noticias, el fin de semana pues digamos que se apacigua un poquito en cuanto a noticias, pero vamos a recapitular lo más importante que hemos vivido y sobre todo noticias inéditas de última hora, de lo último que ha dejado el fin de semana chicos. Así que atentos porque comienza Splash Magazine Games. ¡Hola, Jody! ¡Come in! Mi nombre es Nathan, Nathan Dawkins. Pensaba que sería una buena idea para nosotros que nos acompañe un poco más, que nos conocemos un poco mejor. Jody, mi trabajo es estudiar eventos extraños y luego intentarlos explicarlos. Esta cosa es tu amigo y está conectado a ti con algún tipo de coro. Desde luego, esta semana una de las cosas más importantes que se han anunciado y que se han ido filtrando ha sido ese Assassin's Creed 4. Muchos ya lo están criticando, ¿vale? ¿Por qué lo están criticando? A ver, voy a explicarlo un poquito por lo que he podido ver en comentarios y demás. Y es que la gente está muy cabreada porque es muy reciente lo que tenemos ahora mismo de Assassin's Creed 3 y Ubisoft en casi menos de un año incluso nos quiere meter otro título de Assassin's Creed, otro juego. Y entonces ahí quedan varias preguntas en el aire como, ¿realmente este título estará bien currado? ¿Estará bien trabajado por parte de Ubisoft? Bueno, pues todo esto habrá que ir viéndolo. Y es noticia este juego, ¿vale? Como ya digo, esta cuarta parte de Assassin's Creed que se va a desarrollar en el Caribe ha sido noticia porque además incluso la propia Ubisoft ha convocado a la prensa para dar nuevos detalles, nuevos datos y sobre todo ha dicho que van a hacer un anuncio oficial el próximo lunes. Así que vamos a esperar este fin de semana tranquilitos y vamos a ver qué nos cuentan. Pero sobre todo, la última información, una filtración muy importante que hablaría de la fecha de lanzamiento del título. Se llama Assassin's Creed Black Flag y Ubisoft nos dijo que estuviésemos muy pendientes del próximo lunes. Y es que presentarían detalles de manera oficial, detalles de este título que hasta el momento había estado escondido bajo el anonimato. Eso sí, durante los últimos días se habían filtrado muchísimas cosas. Ahora también es noticia. Y es que si ayer decíamos que el juego, según Ubisoft, aparecería antes de marzo del próximo año, ojo con lo que vamos a decir, porque la fecha debut de este nuevo Assassin's Creed 4 Black Flag sería el 29 de octubre. Fecha en la que aparecería el título para Xbox 360, PlayStation 3, Wii U y PC. Pero ojo porque este no es el único dato como cabía esperar. PlayStation 4 y la nueva Xbox también van a recibir esta cuarta entrega de Assassin's Creed. Una cuarta entrega que se desarrolla en el Caribe. Una cuarta entrega que a pesar de no haber visto prácticamente nada de ella, ya está recibiendo muchísimas críticas por parte de los fans de la saga. Y es que muchos dicen que a Ubisoft se le ha ido completamente la olla. No entienden cómo puede aparecer un nuevo Assassin's Creed cuando todavía estamos saboreando aquella tercera parte que salió poco antes de navidades. La fecha 29 de octubre la hemos podido conocer gracias a una página web promocional que Ubisoft ha preparado para la presentación del juego. Pero ojo porque la página ya no está accesible. Justo después de que todas las webs se hayan hecho eco de esta filtración, la página ha desaparecido. Veremos qué sucede con todo esto. Y sobre todo esperaremos a ese inminente anuncio del próximo lunes. Donde Ubisoft mostrará todos los detalles de este nuevo Assassin's Creed. Desde luego, los fans de Assassin's Creed tienen un largo fin de semana de espera. Y vamos con una noticia bastante curiosa. Y es que ¿veis ese niño que hay ahí? Bueno, pues si yo tuviese ese niño, no sé dónde lo metería porque desde luego sus padres se han pegado un buen susto. Estamos hablando de Danny Kitchen. Un niño inglés de 5 años que le pedía a sus padres que le dejasen jugar con el iPad. En concreto, el niño quería jugar a un juego que se llamaba Zombies vs Ninjas. Un juego gratuito con microtransacciones. Los padres al principio se negaban a dejarle el iPad al niño. Pero para que se callase, pues terminaron dejándoselo. Y ojo porque el niño compró 19 veces en 10 minutos un paquete que costaba más de 81 euros. A los padres les vino una factura de más de 2000 euros. Y claro, los padres no se estaban enterando de nada, salvo cuando el banco les avisó y les dijo que se estaban haciendo transacciones extrañas desde Apple. Los padres evidentemente se pusieron en contacto con Apple y al final consiguieron que Apple les devolviese el dinero. Al final, Apple también ha explicado que este tipo de compras pueden ser desactivadas desde el propio terminal, desde las tablets y los móviles. Y que los padres deberían de ser un poquito más responsables para evitar este tipo de accidentes. Y vídeos como este son los que muchos seguidores de PlayStation Vita estaban deseando ver. Algo que puede hacer que levante cabeza la portátil. Y es que estos últimos días ya sabéis que hemos estado hablando de ese Soul Sacrifice. Uno de los títulos más esperados en PS Vita. Algo que va a dar mucho que hablar, ya os lo digo desde aquí. Y ojo porque ha aparecido un vídeo promocional. Justamente ayer Sony lo lanzaba. Es un vídeo destinado al público japonés en esta ocasión. Pero centrado en dos juegazos que desde luego van a arrasar en Japón. Se trata de Soul Sacrifice y Phantasy Star Online 2. Que pertenecen al género de caza mayor multijugador. Y bueno pues ya sabéis que ese Soul Sacrifice se está dando mucho, mucho que hablar sobre él. Se han mostrado muchísimas imágenes y desde luego las calificaciones que ha obtenido han sido espectaculares. Un título que desde luego va a hacer que nos compremos más de uno la PlayStation Vita. Lo cierto es que están haciendo muchísimo hincapié en estos dos juegos. En Phantasy Star Online 2 y en Soul Sacrifice. Y posiblemente PlayStation Vita remonte muy bien durante este año. Ahí tenéis ese vídeo promocional de momento mostrado en Japón. Algo que hace ver pues como Sony si se está centrando bastante en PlayStation Vita. Y está cumpliendo lo que dijo hace algunos meses. Y ya no nos queda nada para disfrutar de God of War Ascension. Uno de los títulos más importantes que aparecen este año en PlayStation 3. Y Sony nos ha mostrado un nuevo vídeo de este God of War Ascension. Se trata de una especie de diario de desarrollo. Ya sabéis que está muy de moda. Y en esta ocasión pues se nos muestran algunos de los secretos que hay detrás de la creación de esta gran aventura de Kratos. Que estamos a punto de vivir en PlayStation 3. Mucho ojo porque el equipo de desarrollo del juego ha mostrado como se han creado algunos de los enemigos. Y como podéis observar el vídeo tiene además alto contenido sexual. En fin bueno ya sabéis que este título llega el próximo día 13 de marzo a Europa. En exclusiva para PlayStation 3. Bueno os dejo viendo ahí un poquito de esas imágenes que sin lugar a dudas desde luego sorprende. Y cada vez es más gente la que se une a hablar sobre PlayStation 4. Y sobre todo sobre ese aspecto social en el que tanto hincapié quiere hacer Sony. En esta ocasión el que ha hablado ha sido Hideo Kojima. El mismísimo creador de la saga Metal Gear. Y ojo porque dice que tiene muchísimo interés por esos aspectos sociales con los que va a contar PlayStation 4. Vamos a recrear un poquito sus palabras. Ha dicho con cada nueva generación de consolas las capacidades de su hardware se incrementan. Sin embargo hasta ahora ha sido una evolución muy vertical. Mejoras visuales en sonido, en imágenes por segundo, funciones nuevas como las 3D, etc. Todas esas cosas se dan por hechas. En lo que estoy interesado de verdad es en las otras maneras de expandir la nueva generación. Una expansión más horizontal en la que estás haciendo cosas en línea más en el aspecto social. La gente podrá interactuar con el juego en diferentes dispositivos y medios como tabletas, teléfonos inteligentes y mucho más. Además ha dicho, creo que es un nuevo tipo de interacción con el mundo del juego y eso es lo más emocionante para mí. Quiero llevar a la saga Metal Gear a un nivel mayor de interacción. Así que bueno, pues con estas palabras de Hideo Kojima ya veremos por dónde nos sale con su saga Metal Gear. Y ahora sí, parece ser que Sony lo ha confirmado. PlayStation 4 va a soportar resoluciones de hasta 4K. Estamos hablando de 3840 x 2160 píxeles para películas. Eso sí, vale. Ya dejamos muy claro que en juegos esta resolución no sería soportada. El presidente de la división Sony Electronics ha confirmado que habrá servicios de películas para que la consola en algún momento pueda reproducir este tipo de películas. Es decir, que habrá un servicio a través del cual nos las podamos descargar en ese formato. Aunque ojo porque dicen que seguramente en el lanzamiento no será. Lo que sí que hay que advertir es el tamaño de estas películas, ¿vale? El tamaño del peso. Es decir, ¿cuánto van a ocupar? Pues ojo porque algunas van a alcanzar incluso los 100 GB. Así que no me imagino cuánta capacidad de memoria debería de tener nuestra PlayStation 4. En cuanto a la posibilidad de poder ver películas 4K en formato físico, pues de momento nos han dicho el mundo se mueve más y más hacia lo digital. Hemos hecho algunos progresos, pero de momento no tenemos nada estandarizado. Así que, pues por las palabras que han dicho, yo creo que va a ser algo más bien enfocado eso, ¿no? A la descarga digital de películas en formato 4K. Así que, bueno, pues ya sabemos al menos que PlayStation 4 va a poder reproducir esas películas en 4K. Ya me extrañaba a mí que PlayStation 4 no nos trajese algo innovador en cuanto a reproducción de vídeo. Y ojo a los seguidores de la saga The Witcher, porque CD Projekt Red ha desvelado nuevos detalles sobre su The Witcher 3 Wild Hunt. En esta ocasión se ha dicho que la duración de la historia va a ser de 50 horas. Y que dependiendo de lo que hagamos en el juego, pues el mundo que nos rodea va a terminar en uno de los 36 estados posibles en los que puede terminar. Además van a existir 3 epílogos diferentes para el juego, ¿vale? Y de ello dependerá pues todo lo que hagamos. Incluso han dicho que nuestras partidas guardadas de los anteriores juegos van a determinar qué personajes van a volver a escena y cuáles no. Es decir, va a tener relación con los anteriores The Witcher en este sentido. También se han dado nombres de algunos de los hechizos que vamos a tener, como por ejemplo el hechizo Axie, con el cual vamos a poder domar caballos salvajes. Otro de los detalles que se han dado es que va a haber un ciclo de día y de noche que va a dictaminar las áreas a las que podremos acceder y el tipo de animales que vamos a encontrar. Y ojo porque también se han dado nuevos datos sobre las nuevas mecánicas de combate, a través de las cuales vamos a poder apuntar a partes del cuerpo concretas de los diferentes enemigos. Desde luego son datos más que interesantes para ir sabiendo algo más sobre este The Witcher 3, que ya sabéis que de momento no hay imágenes, solamente tenemos ese teaser trailer que vemos una y otra vez porque es bastante cortito. Pero bueno, esperaremos a que lleguen nuevas imágenes y yo creo que son bastante datos los que nos ha dado en esta ocasión CD Projekt Red. Y bueno, ¿os acordáis de estas imágenes que veíamos en el anuncio de PlayStation 4? Imágenes que pertenecían a ese Unreal Engine 4, ¿vale? Pues parece ser que ahora Lion Heat Studios podría estar trabajando en un juego con este motor gráfico, ¿vale? Al menos así lo anuncia una oferta de trabajo. En el anuncio se puede ver que se busca un diseñador de audio para un contrato de 4 meses donde, ojo, se menciona que va a tener que implementar el audio en el motor gráfico Unreal Engine 4. Bueno, para los que no lo sepáis, Lion Heat es el estudio creador, por ejemplo, de sagas como Fable de Xbox 360. Por tanto, el hecho de que este juego esté siendo desarrollado con el motor Unreal Engine 4, pues puede hacernos a una idea de que el próximo proyecto, todavía por anunciar de Lion Heat, va a ser lanzado en la nueva consola de Microsoft. Y que podría presentarse además en ese anuncio que todos esperamos para el próximo mes de abril. Que, bueno, de momento ya sabéis que son rumores, no hay nada confirmado, pero bueno, pues aquí están los datos. Y ahí tenemos ya a alguien trabajando sobre ese motor Unreal Engine 4 que la verdad es que tiene una pinta impresionante. Y ojo a lo que estamos viendo ahora, se trata del último diario de desarrollo de Tomb Raider. Ese renacer de la saga protagonizada por la impresionante Lara Croft que regresa a nuestras consolas la próxima semana, ya próximo día 5 de marzo. Todos tenemos una cita en nuestra consola, en nuestras PlayStation 3, en nuestra Xbox 360, también los de PC tenéis una cita con ella, además con una calidad gráfica muy superior a la de consolas. Y bueno, pues Square Enix lanza este último capítulo de esos vídeos titulados The Final Hours of Tomb Raider. Un vídeo en el que se muestra cómo han vivido los chicos de Crystal Dynamics las últimas horas de desarrollo de este Tomb Raider. Cómo ha sido el control de calidad, la integración del modo multijugador y los ajustes finales de la campaña para un solo jugador. Ya nos quedan tan solo unos pocos días, simplemente que pase este fin de semana. Y esta semana vamos a tener un vicio impresionante jugando a esa gran aventura de Lara Croft que la verdad es que promete bastante. Lo cierto es que ahí tenemos el último vídeo, ¿vale? Para que lo disfrutemos bien y para que se nos siga haciendo la boca agua antes de coger por fin esa gran aventura de Lara Croft. Y hay que ser pasionante, hay que cuidar de lo que se sienten. Todos se sienten que este es el juego de su carrera, y todos quieren ponerle tiempo y energía de esto como posible. Tenemos un estudio full de pasionante personas que han pusieron sus vidros a hacer esto. Este no es solo un juego que se va a enviar en Mar 5 y la gente va a decir, ¡Gracias, tengo otro juego para mi crédito! Este es el juego donde el equipo va a volver y decir, ¡Ese fue un viaje! Y bien, pues vamos a seguir aquí repasando las noticias más importantes que nos ha ido dejando la semana. Una de ellas en referencia a la sucesora de Xbox 360. ¿Cómo podría llamarse esta consola? La han llamado Xbox Durango, Xbox 720 y ahora parece ser que hay un nuevo nombre para esta nueva máquina de sobremesa de Microsoft. La futura Xbox 720, nombrada así por algunos, podría tener ya el nombre final. El nombre definitivo. Por cierto, un nombre que también os va a sonar mucho. Estamos hablando de Xbox Gold. Pues sí, atentos al dato y por qué sabemos esto. Y es que Microsoft últimamente ha estado detrás de varios dominios diferentes con el nombre parecido a Xbox Gold. Atentos a los dominios que Microsoft podría haber registrado como por ejemplo xboxgold.org o xboxgold.com. Hay que decir que estos dominios en estos momentos pertenecen a otros propietarios pero Microsoft intenta ganarlos. Microsoft ya registró las pasadas semanas dominios como xboxgold.cn, xboxgold.es, xboxgold.eu, xboxgold.in o xboxgold.com. A lo cual nosotros nos hemos preguntado por qué tiene Microsoft de repente tanta obsesión con el xboxgold. Lo primero que nos ha venido a la cabeza a muchos es relacionarlo con ese servicio de suscripción a Xbox Live Gold. Pero seamos sinceros, Microsoft anda detrás de algo raro porque si no, no es normal tanta obsesión de repente. ¿Quién sabe? Podría ser que la nueva Xbox 720 se llamase Xbox Gold. Habrá que estar muy atentos a los próximos días porque podría anunciarse además, como ya dijimos, un anuncio de esa nueva Xbox. Esta semana comenzaba con polémica en torno a PlayStation 4 y es que parece ser que salían a la luz nuevas mentiras que Sony pudo habernos colado en esa presentación, bueno, en ese anuncio de PlayStation 4. Sony ha publicado una nueva lista de las desarrolladoras que están trabajando actualmente en juegos para PlayStation 4 y es que son muchas. Esta nueva consola de Sony va a contar con el apoyo de muchísimas desarrolladoras. De las 53 compañías europeas que aparecían en aquella lista que os enseñábamos la pasada semana en Splash Magazine Games, ahora vamos a encontrar con que solo hay 28. Han desaparecido el resto que ha pasado. Entre las grandes ausencias se encuentran compañías tan conocidas como Mojang o Criterion Games. Y ojo porque, por ejemplo, los máximos responsables de Mojang han dado unas declaraciones en las que dicen que no se terminan de decidir si van a desarrollar o no para esa PlayStation 4. Y han dejado muy clarito que la inclusión de su nombre como compañía desarrolladora de PlayStation 4 en aquella lista que se publicaba la pasada semana por parte de Sony, pues era un auténtico error. Error que cometió además Sony publicando nombres como ese. La verdad es que la noticia, si os paráis a pensarla, es bastante escalofriante. De 53 compañías que anunció Sony, solamente hay 28 reales. Es decir, ahí faltan muchas. Es prácticamente la mitad. ¿Por qué Sony estará haciendo esto con su PlayStation 4? Bueno, ya veremos qué pasa con todo esto. Lo cierto es que de momento habrá que esperar anuncios oficiales. Semana muy importante también para Xbox 720 o bueno, ya la conocemos en el programa de hoy como Xbox Gold. ¿Vale? Semana muy importante porque también se ha barajado una fecha de presentación para esta nueva consola de Microsoft. El anuncio podría producirse en cierta fecha de abril. Esto que estamos viendo es el tuit que ha publicado Rob Crossley del medio especializado CVG. Mucha atención porque sí, como lo estáis viendo, la nueva Xbox 720 o por qué no llamarla ya como la llamábamos esta mañana. Xbox Gold podría presentarse el próximo día 26 de abril. Ya tendríamos esta información. Todo apunta a que sí, ya los últimos rumores apuntaban a una presentación por parte de Microsoft para contraatacar esa presentación de PlayStation 4 que nos hizo Sony. El caso es que, bueno, pues ahora con este tuit yo creo que ya no nos cabe ninguna duda, ¿vale? Vamos a ver si es verdad, si es posible y vamos a estar muy atentos a las próximas horas porque sí que podría anunciarse de manera oficial esa presentación por parte de Microsoft. Ya sabéis que últimamente se han ido registrando muchísimos dominios con ese misterioso nombre, con ese evento de Microsoft en el que nos va a enseñar su nueva plataforma, su nueva consola. ¿Cómo será esa nueva Xbox? Y bueno, pues la noticia que viene a continuación es sobre todo para los amantes de Kingdom Hearts y es que se han dado nuevos detalles de ese Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Por cierto, es un juego que muchos de vosotros vais a adquirir, ¿vale? Es una gran oportunidad para vivir los inicios de esa pedazo de saga, ¿vale? Que mezcla, digamos, el mundo de Square Enix con el de Disney y la verdad es que es bastante interesante. Sobre todo es interesante la noticia que ha salido durante esta semana que nos anunciaba, atentos, que yo creo que todos podríamos disfrutar de este título. Gran noticia, sin lugar a dudas, para los amantes de la saga Kingdom Hearts. Y es que se confirma para Europa el lanzamiento de Kingdom Hearts HD 1.5 Remix en Europa. Lanzamiento confirmado por la propia Square Enix para nuestro continente. Este título aparecerá en PlayStation 3. Además va a ser un título que va a aparecer en varios idiomas y, por supuesto, uno de ellos, el nuestro, el español. Se han distribuido nuevas imágenes pertenecientes a esta remasterización. Muchos de vosotros no tuvisteis la oportunidad de jugarlo en su día en PlayStation 2. Pero ahora lo podréis hacer, y lo podréis hacer en alta definición. Con todo un lavado de cara que le llega a este Kingdom Hearts. Y se llamará Kingdom Hearts HD 1.5 Remix. Por cierto, no solamente la imagen ha sido retocada y remasterizada, pues la calidad del sonido será mucho mejor en esta nueva versión. Además, incluirá el sistema de trofeos de PlayStation 3. Este Kingdom Hearts HD 1.5 Remix es un recopilatorio que consta de varios juegos. Aquel maravilloso Kingdom Hearts original que fue lanzado en el año 2002 en esa PlayStation 2. Eso sí, en su versión Final Mix. Una versión que, por cierto, nunca llegó a Europa. También incluirá aquel Kingdom Hearts Chain of Memories que aparecía en Game Boy Advance. Eso sí, en su remake para PlayStation 2. Un remake que, si bien recordamos, se trataba de un rediseño de los gráficos en tres dimensiones. Y que, por cierto, llegó como extra del Kingdom Hearts 2 Final Mix. En esta ocasión, el título se llamaba Kingdom Hearts Re Chain of Memories. Y la remasterización de este en alta definición, óptima para PlayStation 3, también va a ser incluida en este pack. Por tanto, los europeos estamos de suerte. Habrá que esperar, eso sí, hasta el próximo mes de octubre. Y ya veremos si tiene buenas ventas para que también saquen la remasterización de la secuela de Kingdom Hearts. Y Battlefield 4 ha sido otro de los nombres más sonados durante esta semana. Y en este caso se le ha relacionado con PlayStation 4. ¿Por qué será? Vamos a verlo. Se ha confirmado para PlayStation 4. Electronic Arts, ya lo había dejado bastante claro, la verdad, tenía bastante juegos en marcha para esta nueva generación y en concreto para la consola de Sony. Battlefield 4 es siempre uno de esos juegos que todos queremos oír hablar en una nueva plataforma y por fin se convierte en una realidad. El director financiero ejecutivo de la compañía, Blake Jorgensen, ha confirmado que el título sí va a llegar a PlayStation 4. Y además ha dicho que es impresionante lo que ha visto hasta el momento de este Battlefield 4. Qué ganas de que realmente podamos ver nosotros cómo luce esta cuarta parte de Battlefield en PlayStation 4 con esa potencia que nos mostró Sony además. Además, Jorgensen también ha dicho entre ahora y el E3 vais a ver muchas cosas de las que preparamos. Estamos muy emocionados con la consola de Sony. Su potencia nos va a permitir hacer una importante cantidad de cosas que no hemos hecho nunca jamás. Así que nos tienen ahí alerta. Dicen que nos vamos a sorprender mucho, sobre todo con esta cuarta parte de Battlefield. Que ya se confirma que Electronic Arts la está desarrollando también, entre otras, para PlayStation 4. Por último, también se ha dicho que podría ser uno de los juegos de lanzamiento de la nueva consola de sobremesa de Sony. Ya veremos si todo esto es cierto. Bueno, ya sabéis que Final Fantasy X está siendo remasterizado para PlayStation 3 y para PlayStation Vita, ¿vale? La portátil de Sony lo vais a poder disfrutar en alta definición. Lo que hasta ahora no sabíamos es que la secuela de Final Fantasy X también podría sufrir dicho proceso. Gracias a Twitter hemos podido conocer nuevos datos sobre Final Fantasy X en alta definición. Pero lo más sorprendente es que también ha sonado el nombre de Final Fantasy X 2. El usuario de Twitter, llamado Aibo, ha lanzado nuevos rumores sobre estos títulos. Muchos os preguntaréis que quién es el tal Aibo que ha publicado estas cosas en Twitter. Bueno, estamos ante un conocido que se especializa en la saga Final Fantasy en un sitio web especial. Es un usuario bastante conocido y suele decir la verdad cada vez que escribe. Según contaba, Final Fantasy X HD, en su versión para PlayStation 3, también va a llegar a PlayStation Vita. Dice que tiene un aspecto muy parecido a Final Fantasy XIII, el juego de la actual generación, también a Final Fantasy XIII 2. Y es que esta nueva remasterización de Final Fantasy X va a mejorar modelados respecto a la que vimos en PlayStation 2 en su día. Eso sí, hasta el momento solamente se ha podido ver funcionando en PlayStation Vita. El lanzamiento está previsto para el próximo mes de junio en Japón. Y ojo al otro detalle que publicaba, detalle muy importante, ya que Square Enix podría estar planeando remasterizar también el Final Fantasy X II, secuela directa de ese juego que nos encontramos ya remasterizado y que muy pronto va a llegar a las estanterías. Eso sí, hay que aclarar que por el momento todo esto son rumores. Hay que esperar a que sean confirmados. Bueno, la próxima semana nos llega ese Tomb Raider. Ya hemos hablado en el programa de hoy de ese renacer de la saga, de ese regreso de Lara Croft. Y en esta ocasión os quiero aconsejar, quienes tengan un buen PC, que adquieran la versión de PC. ¿Por qué? Porque las técnicas gráficas que se están utilizando en Tomb Raider en la versión de PC, en torno sobre todo al pelo de Lara Croft, son técnicas que se van a empezar a utilizar también en los juegos de la próxima generación. Hay muchísima diferencia gráfica y creo que merece la pena que veáis esto. Cada vez la tenemos más cerca, ella es Lara Croft, regresa a las consolas de esta generación. Lo hace para contentar a todos aquellos fans de la saga, pero sobre todo lo hace para ganarse nuevos adeptos. Podríamos estar ante el Tomb Raider más ambicioso de la historia de los videojuegos. Tomb Raider llega el próximo día 5 de marzo. Por tanto, es normal ver una noticia detrás de otra sobre este nuevo renacer de Lara Croft. En esta ocasión, AMD ha distribuido nuevas imágenes de Tomb Raider para mostrar la tecnología 3FX. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Pues fijaos en el cabello de Lara Croft. ¿No notáis que es muchísimo más realista que en cualquier otro videojuego? Jamás hemos podido ver en el mundo de los videojuegos un cabello como este y en esta ocasión lo vamos a ver en Tomb Raider gracias a esa tecnología 3FX. A pesar de ser imágenes fijas, fijaos cómo reacciona su pelo. Y es que, dependiendo en qué situación nos encontremos, el pelo de Lara reaccionará de un modo u otro. Las tarjetas gráficas recomendadas para disfrutar de esta tecnología son la Radeon HD 7000. Es evidente que en Xbox 360 y en PlayStation 3 no vamos a poder disfrutar de esta tecnología llamada 3FX. Pero todos aquellos que tengan un PC con una Radeon HD 7000 podrán hacerlo. Es más, se espera que los juegos del futuro en PlayStation 4 puedan utilizar esta tecnología. Desde luego, suena más que interesante y es un detalle bastante curioso. Y es que Lara Croft no solamente viene en este reinicio de la saga para demostrarnos que puede adaptarse a los tiempos actuales del mundo gamer. Sino que encima pretende ser pionera en mostrarnos la tecnología del futuro en cuanto a gráficos de videojuegos. Ya mismo la tenemos, ya mismo la tocamos. Por el momento, disfrutad de imágenes como estas. Ya mismo tenemos aquí el primer Tomb Raider con un modo multijugador competitivo. Además, hay que decir que las primeras notas obtenidas de este Tomb Raider han sido excelentes. Habrá que estar muy atentos de la llegada de Lara Croft. Hablamos de más cosas en esta ocasión para los amantes de la velocidad. También hemos tenido muchas noticias aquí en el canal. En este caso, hablamos de uno de los títulos más emblemáticos en cuanto a velocidad, en cuanto a simulación de velocidad. Estamos hablando de la sexta parte de Gran Turismo. ¿Qué ha pasado con Gran Turismo 6? ¿Por qué ya no se habla tanto de él? Bueno, pues esta semana ha sonado y se ha confirmado para PlayStation 3. Una de las grandes preguntas por los amantes de la velocidad es cuándo aparecerá la sexta parte de Gran Turismo. Un título del que se han dicho muchas cosas. Se ha llegado a decir que incluso la versión que veremos será ya para PlayStation 4. Pues mucho ojo a estas declaraciones del mismísimo vicepresidente de Sony Computer Entertainment Europe. Que no es otro que Michael Denny ha asegurado que Gran Turismo 6 es un título que aparecerá en la presente PlayStation 3. Al menos dice que por el momento este Gran Turismo 6 no ha dado el paso que tiene que dar para desarrollarse en PlayStation 4. Y es que hace muy poco a Michael Denny le preguntaban. Le hacían una entrevista acerca del apoyo de la futura consola de Sony. A lo cual él respondió lo siguiente. Fíjate en los juegos que van a salir para PlayStation 3 como The Last of Us, Beyond Two Souls, Gran Turismo 6. Y los juegos de otros estudios como otro fantástico Assassin's Creed y por supuesto Grand Theft Auto V. También decía es importante para nuestro contenido que se extiendan en el tiempo. Ya que como decía antes sobre PlayStation Vita los juegos que van llegando son cada vez mejores. Lo cierto es que cada vez queremos saber más cosas sobre la sexta parte de Gran Turismo, uno de los títulos velocidad insignia de la plataforma de Sony. Así que por el momento todos aquellos que poseáis una PlayStation 3 que sepáis que lo más probable es que sí podáis disfrutar de Gran Turismo 6. Pero vamos a recapitular datos que se han ido dando últimamente. Por ejemplo el productor de Gran Turismo 6 dijo que el juego estaba en desarrollo. Por supuesto le preguntaron por fechas a lo cual él contestó si digo algo de cuándo puede lanzarse habrá gente que acabe diciendo como ¿se ha retrasado otra vez? Así que esta vez no diré nada. Lo cierto es que hay mucha tensión alrededor de esta sexta parte de Gran Turismo. Y es que recordemos que el último Gran Turismo lo recibimos en el año 2010 después de muchísimos retrasos. Recordemos también para los amantes de la saga Gran Turismo que podría estar en desarrollo una versión para PlayStation Vita. Gran Turismo Vita, el cual utilizaría las posibilidades 3G de la PS Vita. Algo que nos permitiría jugar partidas online desde cualquier lugar. Ya veremos en qué termina esto, pero lo importante es que Gran Turismo 6 aparecerá en PlayStation 3. Eso sí, no se han dado fechas y yo tampoco descartaría una posible versión mejorada para PlayStation 4. Y bueno, vamos a recordar estas imágenes que la verdad es que son muy vergonzosas, ya lo aviso yo desde aquí. Es un vídeo que además ha tenido mucha repercusión aquí en el canal. Es sobre un plagio que podrían haberle hecho, bueno no, que podrían haberle hecho no, que le han hecho a Yoshi, la mascota de Nintendo, ¿vale? Ese dragoncito que tanto queremos todos, pues parece ser que lo han plagiado, pero es que además no se han molestado en cambiar absolutamente nada del diseño ni del color. Y lo han plagiado en un videojuego para Android. Y sí, supongo que a vosotros también, al igual que a mí, os da vergüenza ajena lo que estamos viendo. No os hagáis ilusiones, no es un nuevo juego de Yoshi, aunque sea un auténtico plagio. Estamos ante un título de Android llamado Las Aventuras de Era. Además el nombre ya de por sí es bastante, bastante hortera. Por lo que podemos ver es un juego de exploración que la verdad es que, bueno, pues la jugabilidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto en las sagas de Nintendo. Y lo que sí que han plagiado, evidentemente, es ese personaje, es Yoshi. Y sí, además, hombre, todo hay que decirlo, el modelado que han hecho de Yoshi no está nada mal. Pero mi pregunta es, ¿Nintendo no puede hacer nada en contra de esto? ¿No puede tomar cartas en este asunto? Desde luego a mí, sinceramente, me da muchísima vergüenza ver este tipo de cosas, ¿vale? Son juegos para Android, en este caso, para jugar en smartphones, en tablets, pero me daría mucha cosa tener que pagar dinero por jugar a algo así, algo que está completamente plagiado, ¿vale? Si recordamos bien, hace pocos meses también se plagiaba el Super Mario 3D Land de Nintendo 3DS de una manera súper cutre, la verdad. Y, bueno, pues esta vez le ha tocado a Yoshi, que parece ser que nos lo quieren meter por los ojos como si fuera Hera. Así que, nada, ahí tenéis para reiros un rato porque la verdad es que es mejor reír que llorar. Y, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esto es lo más importante que se ha dicho durante esta semana en el mundo de los videojuegos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Splash Machine Games. Hasta pronto. ¡Gracias!